Hoy les tenemos la verdad una gran sorpresa, es más que un honor en realidad Tener la presencia de tremendo personaje acá en Deporte al Día Muchos no lo conocen en realidad, hoy no solo lo vamos a conocer a él sino el rol que desempeña Y no se los voy a decir yo para que ustedes vean que no solo el DT tiene la culpa dentro del fútbol Sino que también hay otros detrás de ese trabajo Tenemos a Nevio Merola Argentino, hoy en Italia una y pico de la mañana me decías Nevio, puede ser Sí, una y treinta y cinco, son siete horas de diferencia Bien, siete horas, bienvenido, 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 gracias por tomarte el tiempito En realidad estas que son casi tus vacaciones después de la jornada que vienen teniendo con la selección Gracias por estar acá y por prestarte para conversar un ratito acerca del trabajo que realizas en la AFA No, de nada, gracias a vos por la invitación, Male Bueno, un poco como decías, este año fue medio complicado Primero por la pandemia y para preparar todo desde lo que me toca a mí, desde el área que me toca a mí trabajar para la selección Con el COVID fue complicado porque no pudimos tener muchas giras previas a los Juegos Olímpicos Se nos superpuso la preparación para los Juegos con la Copa América Entonces bueno, la verdad que fue un año medio atípico en ese sentido porque generalmente no se superpone la mayor con los Juegos Olímpicos Pero pasó este año Sí, se dio así, así que después de los Juegos decidí, tenemos ahí un tiempo libre hasta ahora en septiembre que vuelve la fecha FIFA Y entonces decidí tomarme unos días Merecidos igual, merecidos La gente dice que no trabajan pero sí trabajan en realidad Bueno, la verdad es que Nebio tiene un trabajo bastante complicado Que yo la verdad voy a aprender hoy porque soy muy poca para lo táctico y lo técnico Pero él es analista de rendimiento Y trabaja en la selección argentina de fútbol con la Sub-20 y Sub-23 Como para que tengan una idea y también sepan la conexión y por qué lo tenemos hoy acá Porque él me decía en la mañana, no todos tienen el lujo, es verdad, no todos tienen el lujo de tener estos invitados Pero la realidad es que con Nebio nos conocimos en los Juegos Panamericanos Donde Argentina sale campeón Se corona campeón de los Panamericanos Se gana el pase a los Pro Olímpicos Y termina siendo campeón de los Pro Olímpicos Donde ya no pudo estar, pero fueron en Colombia Y se ganó el pase para directamente competir en los Juegos de Tokio 2020 Más 1 Donde después, ya al final de la entrevista vamos a ver qué pasó con Argentina En los Juegos de tu mano, de ti, que tuviste allá, que viste Y que estuviste viendo el rendimiento también de los demás equipos Pero quiero empezar, Nebio, que nos comentes básicamente Porque muchos conocen la palabra análisis táctico Pero muchos no conocen el rol o en qué se basa este trabajo dentro del fútbol Bien, vale, bueno Primero te cuento un poco Mi rol, bien lo dijiste vos, es el de analista de rendimiento Que para mí es importante llamarlo así Porque cuando esto empezó hace 15, 20 años En realidad más también, pero cuando empezó a tomar un auge A través de 15 años, era el análisis de video Y era solo analizar a través del video Cortar jugadas y no mucho más Después empezaron a aparecer los GPS Los datos, la inteligencia artificial El tracking óptico, etcétera, etcétera, etcétera Para no hablar con tanto tecnicismo Tan técnicamente De la cantidad de datos Claro, de tanta información que hay Que por ahí es necesaria Y entonces lo que se empezó a analizar Es mucho más que el video Por eso creo que se cambió Y se dejó de decir analista de videos Y se empezó a hablar de análisis de rendimiento Porque, en fin, lo que nosotros analizamos No es el video Analizamos el rendimiento Tanto de nuestro equipo como del rival En mi caso, la tarea Lo primero es Cuando uno tiene en un club, una oficina O en una selección Donde hay varios analistas Hay algunos que se dedican a la parte de la filmación De una cámara táctica Nosotros cuando vemos un partido No lo vemos con la cámara de tele normal Como casi toda la gente Como la gente normal No, no, no Con la cámara Que pasan por transmisión en vivo Porque esa cámara tiene repeticiones Entonces, muchas veces A alguien, cualquiera Que ve fútbol seguido Le va pasado De que en una repetición Están dando una repetición Y una jugada de peligro Y no sabés qué pasó Ves que la pelota Pasó cerca del arco Y no sabés qué pasó Y fue una repetición Que te estaba tapando Claro, entonces Hay un grupo que se dedica a filmar Para que el video quede totalmente crudo Sin publicidad Sin repeticiones Y con mayor ángulo de visión Donde se ven todos los jugadores Para que el análisis táctico sea mucho más preciso Y además se pueda ver lo que pasa permanentemente Porque en la cámara de tele Muchas veces en un córner Vos no ves cómo están parados los defensores tuyos Entonces, en una cámara táctica Podés analizar todo eso Entonces, en un primer grupo Está toda la parte de video Y después hay una parte Que es la por ahí la más entretenida Que es la de analizar en el partido El rival El rival que va a venir El rival que estás enfrentando Y el análisis propio Ok Espérame que se te colgó un poquito Volvimos, ¿Vale? ¿Volviste? Reviviste, reviviste Ahí estamos Sí, sí Se había cortado Te decía Que nosotros los analistas Muchas veces vemos Cuatro, cinco partidos De los rivales Que van a venir Y generalmente Nosotros, por ejemplo Si mañana jugamos con Ecuador Ya el partido de Ecuador El rival lo tenemos todo analizado Ya estamos pensando en el próximo Porque para mañana Ya tenemos todos los videos armados Entonces Antes del partido Ya empezamos a pensar en el próximo Porque este ya está todo analizado Nosotros no podemos Hoy cambiar una estrategia para mañana Ya la estrategia La táctica Todo lo que tiene que ver con Ecuador Ya lo vamos a tener visto Entonces Pongo Ecuador como ejemplo ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Conle Cuando tú me hablas del análisis Que realizan ustedes ¿Trabajan con otros equipos en conjunto? ¿Cuáles son esos equipos Con los que ustedes ya van definiendo O lo hacen ustedes Y pasan un informe de Miren Esto es lo que pasa con este equipo Esto podemos hacer Esto no podemos hacer Esto sirve o no sirve No Para mí siempre hay una frase Que digo Que es que El analista Tiene que aprender a ver Por los ojos del entrenador Es una frase Que le robé A Alejandro Mano Brasso El analista De la selección de Ecuador De la mayor Que trabaja con Alfaro Dándonos la autoría Sí, sí, sí No Soy gran Gran robador de frases Y es así Porque cuando uno Hace el análisis Lo más importante Es entender El juego Para mí es importantísimo Que todos los analistas Sean directores técnicos Porque si nosotros Nosotros vamos a enfrentar Y vuelvo al ejemplo De Ecuador Como ejemplo Más que nada Porque estoy en una radio De Ecuador Y Lo más ambinear Lo más ambinear Quizás yo puedo decir Para mi perspectiva Y mi forma De ver el juego Tenemos que jugar Con una línea De tres defensores Y en realidad El técnico nuestro Nunca jugó Con una línea de tres No le interesa Jugar con una línea de tres Entonces todo el análisis Que yo haga No te sirvió Claro, va a quedar trunco Porque yo tengo que pensar Cómo hago un análisis Para que con nuestra idea Podamos contrarrestar Las virtudes de Ecuador Y podamos lastimar a Ecuador Entonces No importa Cómo lo veo yo Sino cómo lo ve El cuerpo técnico Entonces Nosotros bajamos una idea A los analistas En mi caso Yo soy El único analista Que está con la SUB 23 O sea, el que viaja Si llego a necesitar soporte Lo pido a los analistas Que se quedan en Argentina Pero La realidad es que nosotros Le bajamos la información En base a nuestra idea Y en base a lo que nosotros Queremos como equipo Entonces Todo nuestro análisis Se basa primero En nuestra idea Y del rival Se ven Tanto los datos Como los videos Y se va analizando Bueno Cómo atacan Cómo defienden Y no solo lo colectivo Sino lo individual Es decir Nosotros A los laterales nuestros Le vamos a decir Cómo atacan los extremos Cómo atacan los delanteros Para que ellos sepan Si van a enfrentar A un jugador En cómo los pueden lastimar Y cómo no Entonces Hacemos un análisis Individual Y grupal Del rival Y al mismo tiempo También Lo mismo Lo hacemos con nosotros A la hora de tener que convocar A un jugador Nosotros Por ejemplo Argentina Tiene jugadores Por todo el mundo Eso te iba a decir Cómo lo controlas O sea Ponle Ecuador Por ahí es un poco más Una variable más controlable Porque Si bien tenemos Jugadores en el extranjero Tampoco tenemos El nivel de A ver De Argentina Siendo sinceros Que tiene cantidad Y manejando La sub-23 La sub-20 O sea Cómo hacen ese control Ustedes De seguirle el paso A todos Para allá Por ejemplo Hacer una convocatoria Bien Nosotros En principio AFA Tiene un vedor En Europa Que vive en España Y que él se encarga De todos los chicos Desde la sub-18 Más o menos Para abajo Este vedor Que Martín Tassi Se llama Él está ¿Cuántas? Perdón Está en Europa Y recorre Europa Y a partir de ahí Él dice Bueno Estos son los chicos Y estos son Los potenciales Suponete Hay 300 chicos En España En Europa No en España Bueno Estos 20 25 30 Son los que Potencialmente Pueden hacer una diferencia Y pueden estar A nivel de selección Exacto Después Después vos tenés En Argentina Por ejemplo Nosotros Tanto El técnico Los ayudantes El entrenador De arquero Que nos dividimos Y vamos a ver Los partidos De reservo Y De juveniles Entonces Empezamos a hacer Informes De los jugadores Que tienen Una proyección Una vez que tenés Una base Un listado Que decís Bueno Estos Son estos 60 70 jugadores Que Tienen proyección La idea Es siempre tener Entre 4 y 5 Por puestos Para decir Bueno Ok Claro Entonces Una vez que tenés Los 4 o 5 Por puestos Empezás con todo Lo que tiene que ver El análisis Que ahí Empieza a tomar Fuerza mi trabajo Ah Pero ¿Cuánto tiempo Te lleva todo eso? No A ver Armar las bases De datos Te lleva meses Porque aparte Muchas veces El fútbol Es presente Hay un jugador Que quizás Hoy Eso te iba a decir Y Y aparece en la lista Pero se suma O sea Vos tenés en la lista Como te digo 5 por puestos Ok Y te va a pasar Que esos 5 Se te pueden caer 1 2 Más no Y puede aparecer 1 2 Si no el trabajo Nuestro es muy malo Porque imaginate Que nosotros Tengamos una lista Y mañana Aparecen 15 jugadores 20 veces mejor Que los que están Significa que Lo que estuvimos viendo Y nuestra proyección Fue realmente Fue mala Entonces Nosotros Una vez que tenemos Esa base de datos Empezamos a hacerle El seguimiento Con videos O sea A mí me toca hacer Me llegan los partidos Porque hablo con los analistas De los clubes Me llegan Y hago el individual De cada jugador Y se los paso A los técnicos Para que ellos Vayan viendo Cómo jugó ese jugador En cada partido Que le tocó Al mismo tiempo Haciendo el análisis De datos Y diciendo Bueno Para nuestro juego Lo que queremos Porque como te digo En la selección Es distinto Que un club Porque vos en la selección Vas a buscar Según tu idea En cambio En un club Llegás Y ahí es En cambio En la selección Yo puedo decir Hoy No me gusta tal jugador Traigo el otro Porque No porque este juegue mal Sino porque este Tiene características Distintas A las que quiero yo Por poner un ejemplo A nivel internacional Y que se entienda No es lo mismo Jugar con un 9 Como Ibrahimovic Que jugar con un 9 Como Firmino Son dos jugadores De características Muy distintas Entonces Alguno de los dos Es malo No Los dos son muy buenos jugadores Pero A la hora de tener Que seleccionar Para mi juego Voy a seleccionar En base a mi idea ¿Se entiende? Sí, obvio Totalmente Te hago una consulta En cuanto a eso Ejemplo No sé Tenemos Lo más reciente Que fue Copa América Para que la gente Lo tiene más vivo También varía El tema de A quién me enfrento En la llamada De jugadores O de los recursos Que tenga El otro equipo O no Eso va mucho En el técnico Va Sumamente Relacionado A la idea Y a cómo El técnico Ve el fútbol Hay técnicos Que se fijan Mucho más En el rival Y hay técnicos Que fijan Mucho más Su idea Ahora Si te lo puedo Hablar Desde la lógica Porque hice Hice el curso De entrenador Y demás Y te digo No es lo mismo Ir a hacer Una gira amistosa O una fecha FIFA Que vos jugás Con dos rivales Y que podés Es decir Bueno Selecciono Un poco En base A esos dos Equipos Que cuando vos Jugás a un torneo Como Copa América Que si vos Clasificás Primero Tenés Cuarto Semifinal Y no sabés Con quién te toca Entonces En base a qué Vas a llevar jugadores Porque imagínate Que voy a decir Bueno Voy a jugar con España Y llevo Determinados jugadores Y después pasaste De fácil Y te toca Costa de Marfil Y si tenés Los jugadores Para jugar con España Porque armaste Todo para jugar Con España Después contra Costa de Marfil Te quedaste trunco Porque ¿Qué hago? Te quedas sin nada ¿Me entendés? Llegué acá Y habla De que me disfrazo Total Ahora ¿Tiene más peso El jugador Internacional O el jugador Local? No Eso No creo Que tenga que ver Con dónde juega Porque Hay jugadores Que juegan Muy bien Y Ustedes en Ecuador Lo viven Totalmente Por eso te pregunto Porque justo En los comentarios Porque nos pasa Que no se ponle Te ponen de titular A uno que no No hizo Un minuto De titular En su Ponle En su equipo oficial En el extranjero Pero te viene acá A jugar Copa América Titular Entonces por eso Pregunto Si tiene más peso Por ahí El que está jugando Por ahí afuera O el que está del local Depende El nivel Del jugador Yo siempre digo Que a veces La gente Pide jugadores Pero Pero es muy difícil A veces Es preferible Armar una Una selección Que Que se Conozcan Un entrenador Los jugadores Los tiene Los siete días De la semana En selección Vos lo citás Y durante diez días Estás concentrado Con los jugadores Entonces Hay veces Que vos No lo ponés Porque En el juego No se acopla Y el otro Se acopla mejor En realidad Vos decís Bueno Pero este Tiene un presente Enorme Sí En su equipo Hay muchos jugadores Que Que han hecho Grandes torneos En su equipo Y cuando van A otro equipo No hacen El mismo torneo Porque Se tiene que adaptar Una idea Tiene que adaptarse Un circuito Entonces Quizás viene uno De Europa Suplente Pero en el entrenamiento Te da lo que vos Estás buscando Y el otro jugador No te está dando Lo mismo Pese a que quizás El presente de uno Es mucho mejor Que el del otro Pero como Entrenador Vos tenés que evaluar Bueno ¿Qué pongo? ¿Este jugador? Porque para la gente Es importante Porque tiene un buen Torneo en Ecuador O pongo este jugador Que quizás Es suplente Es lo que nos pasaba Con el quito Pero Claro Exactamente Entonces A eso voy Uno tiene que Nivelar Lo que es útil Para el equipo Por sobre todas las cosas Si es cierto Que Para determinado juego El jugador de afuera Por ahí tiene Mayor Reponderancia Que el de Sudamérica Porque no es lo mismo Quiera o no Jugar en la Premier League Que jugar En cualquiera De las ligas Sudamericanas Es otro El ritmo de juego Totalmente No es lo mismo No es lo mismo Jugar en la MLS En la Liga Mexicana En la Liga de España En la Liga de Alemania En la Premier O en Sudamérica Cada Liga de España Cada Liga tiene Una forma de juego Cada Liga tiene Entonces El jugador que viene Se tiene que adaptar A esta A esta nueva Forma de juego O a O a esta idea Entonces Vamos a jugar Por ejemplo Ecuador Va a jugar con Inglaterra Y quizás necesitas Dos o tres jugadores Que estén en la Premier League Más que dos o tres Más que dos 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 De Colombia Pero necesitas jugadores De la Premier Total Que te puedan dar Que te puedan dar Ese ritmo de juego Y que conozcan la Liga Para Porque Que conozcan la Liga Es importante Ahora Así Para resumirte Y no hacerte Telo tan largo No hay Ningún Jugador Que Que vos Que juegue Porque Juegue En el que vos digas Juega en Europa Es mejor que este No Vos lo tenés Lo mirás Y lo ponés Porque se adapta A tu idea de juego No hay nadie Que venga siendo titular Si Vos tenés un jugador Como Messi Como Cristiano Ronaldo Como Mbappé Y sabés que Seguramente venga Y sea titular Sabés que sí funciona Sí funciona Claro Pero Fuera de esos jugadores Que son Muy por encima De la media El resto Juegan los que se adaptan Y los que sirven Para la idea Que tiene el entrenador Ok Buenísimo Wow Retomando Te iba a hacer Una pregunta Ejemplo ¿Cómo ves tú El rol Tanto en lo profesional Como en lo personal Que tú ocupas Tanto en los clubes Como en las selecciones En cuanto a importancia Del rol Mirá Nadie En el fútbol Yo creo que El videoanalista El analista De rendimiento Es Es un Una herramienta Más en la caja Siempre El fútbol Lo determinan Los jugadores La realidad Es que Nadie Es indispensable ¿El entrenador De arquero Es indispensable? No Pero es muy importante Tenerlo ¿El ayudante De campo Es indispensable? No Pero es muy importante Tenerlo ¿El analista De rendimiento Es indispensable? No Porque Yo puedo decirte Por ejemplo Mirá Malena Es la que mejor Cabecea Del equipo rival Si Malena Va a cabecear Una pelota parada Seguramente Marcala Porque si la dejás sola Es la que te puede hacer La diferencia En un córner Y yo te lo puedo decir Te lo puedo marcar Y todo El jugador Que está dentro de la cancha Se distrajo Y Malena Mete el gol Y no es que Mi trabajo No sirvió Porque yo Yo se lo dije Yo te puedo mostrar Porque yo lo intenté Claro Si esto fue una charla Mucho más larga Yo te mostro un video Donde hay cosas Que nosotros Le marcamos a los jugadores Y que después En el partido pasaron Y como analista Lo que te deja tranquilo Es que vos vas a ver Decís Bueno a ver ¿Qué le mostramos A los jugadores? Perfecto El gol Que nos metieron Vino por acá Con lo cual Mi trabajo Como analista Está bien hecho Porque yo Lo marqué eso Después Los que toman Decisiones No nos olvidemos Que los que toman Decisiones Son los jugadores Que en microsegundos Tienen que estar pensando En todo lo que vos le dijiste Que podía ser el rival ¿Cómo me dijo Que tenía que cubrir a este? Claro La gente que lo está puteando afuera El entrenador Que le está gritando Y en eso Tiene que tomar una decisión Entonces Nosotros nos equivocamos Sentados en nuestra casa Y queremos cambiar El volumen del tele Porque queremos Escuchar más fuerte Y cambiamos de canal Imagínate los jugadores Ahí adentro O sea Entonces Creo Creo Para mí Que el trabajo De la analista De rendimiento Es muy importante Porque Hoy nos analizamos Todos Y también Igual viendo El tema del fútbol En el 2021 Porque si bien A ver El fútbol Ha sido fútbol Desde toda la historia Ahora el fútbol Es una industria Entonces Es como que Mete más presión Por eso te preguntaba El tema De la importancia De tu rol Porque ahora Como que Al ser industria Te complica todo Y siempre hay que sacar El mayor rendimiento Y el mayor provecho Entonces Por eso era la pregunta De la importancia De este rol En la actualidad Claro No, no Por eso te digo Para mí Es un rol importante Porque Cada vez más Todos nos analizamos Todos Inevitablemente Ahora No tenerlo Te hace perder No Puedes ganar Sin tenerlo El fútbol Lo que tiene el fútbol De lindo o male Y siempre lo digo Es que no es una ciencia exacta En el fútbol Se gana Con línea de tres Se gana Con línea de cuatro Se gana Con línea de cinco Se gana Se gana defendiendo Se gana atacando Se gana con analista Y se gana sin analista Entonces No hay una ciencia exacta Yo creo Que es una herramienta más Es como que vos me digas En mi caja de herramientas Puedo tener un martillo Y tenelo Porque si no Cuando quieras clavar un clavo Lo vas a tener que clavar Con la pinza Con la piedra Entonces Estaba bueno Pero Como te digo No somos indispensables Bueno Indispensables no Pero necesarios Si a estas alturas Del partido Oye Que locura No Que locura Saber esto a fondo Creo que nunca nos dimos El tiempo Ni siquiera De sentarnos A charlar Sobre lo que hacen Nunca nos dimos El tiempo Así que Lo que pasa es que Que cuando yo te conocí Vos estabas de voluntad Día en el Panamericano Y total Y te dedicabas a retarme Entonces no podíamos hablar Porque si no No era un reto Y atrás Que nos pongamos a charlar Para que quede de evidencia Argentina es la peor selección Como participante En unos juegos Un desorden total Ahora Bueno En realidad Esto yo quería dividirlo en dos Esta era la Como que la primera parte Después te voy a molestar Otro Dita Como para hacer una Segunda parte Y que nos puedas mostrar Ya con evidencia Y que la gente pueda ver también Porque me van a estar preguntando Y yo así de Va a haber una segunda parte Donde quede evidenciado Todo lo que se habló Y bueno Ahora que tocas Los Panamericanos Para descontracturar esto Y ya como parte final De la entrevista ¿Qué pasa con Argentina En Tokio 2021? Quiero saberlo En Tokio 2020 Campeones En Panamericanos Yo tengo las fotos Por acá Ahora veo si la pongo Porque Encima te tengo a ti En el estadio así Con la chompa De AFA Y con la camarita Todo cool Sí Que Mirá Veníamos haciendo Muy buenos torneos El cuerpo técnico Primero Que nos contrataron Por ejemplo Para el Sudamericano De la Sub-20 Nos contrataron Ahí Muy justo Y fuimos casi Sin una preparación Previa Larga Y logramos Clasificar al Mundial El Mundial No nos fue tan bien Después ganamos El Panamericano Perdón Ganamos el Panamericano Después estuvimos invictos En todas las fechas FIFA Con la Sub-23 Fuimos al Preolímpico Ganamos el Preolímpico Total Porque incluso A ver En los Panamericanos No eran candidatos Para ganar Los candidatos Éramos nosotros Para ganar Que fue lo más Traicionero del mundo Éramos nosotros Y en el primer partido Sí Gran equipo Déjame aclarar una cosa Ahí Aclaro dos Dos cosas Vale La primera Que antes dije Jerry Mina Me equipó Qué mal Era Caicedo Me quedé pensando Era Caicedo El jugador Exacto Caicedo Es el que quería decir De Ecuador Que juegan la premia Moisés Y Y lo segundo Es que Ecuador Tiene muy buenas juveniles A nosotros Nos costó muchísimo Todas las veces Que lo enfrentamos A Ecuador Fue un equipo Muy complicado Con Campana Con Rezabala Con Alvarado Esos son mis jugadores Con Cifuentes Realmente Palacios El 3 Tiene jugadores Interesantísimos En juveniles Y realmente Ojalá puedan Puedan explotar La proyección Que tienen Porque Junto con Con Célico El técnico Hicieron selecciones Muy duras Totalmente Muy duras En los Panamericanos Nosotros no fuimos Siendo candidatos Porque inclusive Llevamos 5 jugadores Del ascenso Nos llevamos Todos Llevamos 5 jugadores Que jugaban En la segunda categoría De Argentina Y realmente Es muy difícil Es muy difícil Cuando vos Llegás al objetivo Porque Quieras o no El equipo Ya Es otra Tensión Vos ya Lograste el objetivo Es como que yo te diga A vos Bueno mirá Tenés que llegar A 2.000 3.000 3.000 3.000 O 20.000 Seguidores En esta charla Una vez que lo cumplís Ya te relajás Al principio Estás tensa Esperando llegar Y te van a estar Diciendo los productores Todos Mirá que faltan 5.000 Faltan 3.000 Faltan 2.000 Cuando te dicen Listo Llegamos al objetivo Ya la charla Es distinta Porque vos Perdés la tensión Ya Entonces Nosotros en el Preolímpico Ganamos 6 partidos Seguidos No es que No empatamos ninguno Fueron 6 victorias Al hilo Salimos campeones Clasificamos a los Juegos Olímpicos Y el último partido Fuimos a jugar Campeones Y clasificados O sea Fuimos a jugar Si no nos presentábamos Ese es el problema De Argentina Ese es el problema De Argentina Ese es el problema Pero bueno Eso lo discutimos después Pero bueno Fue Fue un poco eso Por eso El último partido De Argentina Y en los Juegos Olímpicos Lo que pasó Fue que En la planificación Nosotros sabíamos Que teníamos Tres rivales Muy duros Dos Dos de los rivales Dos de los tres Eran físicamente Más Que tácticamente Y después teníamos España Que sabíamos Que físicamente Podríamos igualarlo Pero que tácticamente Son Son Uno de los Mejores equipos Del mundo Vienen manteniéndose Entre los cuatro Primeros Hace tiempo Entonces Era un rival Difícil Y de hecho No perdimos Con España Empatamos con España Egipto Le ganamos Y a Australia Que a priori Si nosotros hubiéramos Empatado con Australia Hubiéramos clasificado El problema fue Que nos echan A final del primer tiempo Nos echan A un lateral Y justamente Nos echaron a Ortega A Pancho Ortega ¿En serio? No me pude ver los partidos O sea Medio estaba chusmeando Porque Sol me decía No perdieron Porque era incluso Más temprano Entonces No perdieron O empataron No nos echaron Fue un partido Que tuvimos mucho La pelota Y cuando vos tenés Un equipo protagonista Siempre en el fútbol Es muy difícil Ser protagonista Y no sufrir una contra Porque tenés Muchos jugadores Implicados en el ataque Entonces Cualquier Si tenés Muchos jugadores Implicados en el ataque Significa que En defensa No tenés tantos jugadores Entonces Alguna contra Podés sufrir Bueno Nos pasó que tuvimos Una distracción Nos meten un gol Y al final Del primer tiempo En una Para mí Hasta el árbitro Se terminó Arrepintiendo De la decisión Porque ¿Por qué? No Porque Cinco minutos antes Tres minutos antes Le había sacado Amarilla A Pancho Ortega Por una jugada Que sí merecía Amarilla Y después A los tres minutos En un córner Se dan las discusiones De córner Siempre Y en la discusión Le saca De la segunda Amarilla Y lo echa Pero ya te das cuenta En la actitud Que cuando sacó La amarilla Dijo Lo tengo que echar O sea Hasta El lenguaje corporal Dijo Pero era un jugador Que Esa jugada Veinte veces más No lo echan Porque Quizás hubiera Amonestado a otro O a otro Que también estaban Discutiendo Discutiendo En el tumulto De jugadores Y ya está Y generaba lo mismo Generaba que se tranquilice La jugada Pero En el tumulto Todo el árbitro fue Le saca a Amarilla Y vos te das cuenta Que cuando lo encara Pancho Le sacan a Amarilla Dijo diciendo No Le voy a tener que echar Y se No puede ser ¿Por qué? Y después Como te digo Australia es un equipo Que físicamente Es muy fuerte Muy muy fuerte Hoy en el fútbol Ya no es Como hace Veinte Treinta años Que vos decías Y juega Argentina con Australia Y gana Argentina No Hoy los partidos Hay que jugarlo Los equipos Mejoraron técnicamente Sí Total Igual Ahora todo el mundo Te da sorpresas Todo el mundo Todo Todo Australia Australia nos gana Y bueno El segundo A nosotros Nos mató El segundo gol De Australia Nosotros perdimos Con Australia Dos a cero Y vos imagínate Que nosotros Aún empatando Con España Estuvimos Estábamos clasificados Si hubiéramos perdido Uno a cero Con Australia Pero perdimos dos a cero Y bueno Y después Te tocó hacer Lo que tenías que hacer Te tocaba Ganarle a Egipto Le ganaste Y a España Tenías que Como mínimo Sacarle un empate Y se lo sacaste No perdiste Pero no No ha llegado Claro No nos alcanzó Ni remándola No Es una Quería saber la historia Porque no la sabías No pude No pude verme los partidos Ese cambio de horario Nos mató en realidad Fue duro Nos queda obviamente Después Male para mí Fue una de las experiencias Más lindas de mi vida Estar en una Villa Olímpica Y si ¿Quién no? Si yo lloré por no ir Una Villa Olímpica Es un sueño Y te queda el sabor Medio agridulce De querer ganarlo Pero al mismo tiempo La alegría De haber estado En una Villa Olímpica Porque Es donde Todo Todo atleta Quiere estar Es un mundo De atletas Donde todos son iguales Donde no hay Nadie por encima de Y donde Me tocó conocer Figuras internacionales Que Jamás pensé Que las iba a tener cerca ¿Entendés? Y me tocó Como Bioshovi Como Dani Alves Sí No sé por qué Brasil llegó a Dani Alves Ya no podía jugar ahí Sí No Fue una Fue una locura En realidad Fue lindo verlos ahí Veníamos viendo su proceso Ya en realidad Lo vivimos de primera mano Con los Panamericanos Lo vimos en los Proolímpicos Fue lindo saber Que llegaron Y que bueno A veces se gana A veces se pierde igual Es linda ver igual La experiencia Que vivieron como grupo Y cada quien De ir a unos Juegos Olímpicos Que tampoco va cualquiera Así que Eso se lo pueden llevar De acá a la historia Y nada Agradecerte en realidad Por el tiempo Agradecerte por el tiempo Y por el espacio Creo que teníamos Como dos años Que no nos veíamos ¿Eh? Algo así Sí, sí, sí Bastante Bastante tiempo Sí, porque aparte Nos agarró el COVID En el medio Así que No Gracias por la invitación Cuando quieras Si la gente Les escribe Para que tengamos La segunda parte La hacemos No estoy viendo El teléfono Por eso Después les respondo Pero sí Nos gustaría mucho Porque tú eres El técnico En el tema Entonces Para tener La segunda partecita De que Lo que hablaste Ahora se entienda En la práctica Porque por ahí Hay cosas técnicas Que como que es difícil Sin ilustrarlo ¿No? Entonces Sí Lo que hay que saber Del analista Y para cerrar el tema Para los que tienen duda Es Básicamente Nosotros Analizamos Nuestro equipo Nuestro entrenamiento Como por separado Nosotros hacemos análisis De todos los entrenamientos De todo el partido De nuestra parte Táctica Colectiva Individual Y el análisis del rival A través de videos Y datos Ese es más o menos El resumen Ese es el concepto Todo lo que hablamos En esta hora Se lo resumimos En esto Claro Y después Nada más Como te dije Para lo que necesiten Me escriben No tengo No soy mucho De las redes Eso ya lo saben Ya lo sabés Y con los mensajes Soy bastante Bastante colgado Pero Bastante mucho Me pueden agregar Me pueden agregar A nevio.merola En mi Instagram Ah, sí Te encontré recién hoy Voy a ser sincera Hoy recién te encontré En Instagram Igual Igual Con mi nombre Si pones nevio No te salen mucho Sí, no Por suerte Pero bueno Para lo que necesiten Me escriben Y si Si hay Foro para Forum Para una Segunda parte La hacemos Sí, totalmente Y tenemos la charla Que ya la estamos Manejando Ya mandé los mensajes Están viendo Agenda También para Esa charla Sobre análisis Que muchos En realidad La necesitan Y la quieren Y es muy difícil Conseguirla acá Hay solo una Creo que es Una universidad De Ambato Me parece Que da una Provincia Que hace como Un ciclo de charlas Y por ahí meten Algo de De análisis Pero bueno La gente siempre Lo quiere más a fondo Y creo que tú eres El indicado Así que desde ya Te comprometemos Para aprovechar Que estás de vacaciones Pero nada Te agradezco totalmente Cortamos acá El en vivo Y gracias a ustedes Por sumarse Después vamos a estar Viendo las reacciones Porque ahorita Es medio complicado Pero ya vamos A estar receptando Todas las sugerencias Mensajes Gracias por sumarte Nosotros vamos a seguir Por acá por interno Pero nos despedimos De ustedes Y vamos a tener Siempre más sorpresas Para Deporte al Día Adiós